cómo están mis amigos quiero contarles aquí un detalle muy importante sobre Arduino Uno porque pues yo he hecho unos vídeos muchos vídeos usando esto que les voy a contar y hay algunas personas que no entienden cómo funciona esto en Arduino Uno tenemos instrucciones para escribir sobre pinos pero nosotros también podemos usar la instrucción para escribir directo sobre el puerto esto no es de Arduino esto es directamente de Almea la plataforma de Arduino también soporta todo lo que tiene Almea como tal o sea que podemos usarlo el detalle es que el puerto d luego por d en Arduino se refiere a los pines del 0 al 7 en su orden entonces si yo quiero escribir sobre esos pines directamente puedo decir por d y escribo en una sola descripción sobre los ocho puertos al mismo tiempo lo mismo con la descripción pinMode cuando yo configuro un puerto en ADMega podemos escribir directamente sobre el registro DDRD el registro DDRD es el registro que configura el puerto D si yo escribo DDRD igual a 0xFF configuro todo el puerto D que son los pines del 0 al 7 como puerto de salida y si escribo 00 estoy diciéndole al puerto D que son los pines del 0 al 7 que se configuren como entrada de esa manera es más fácil configurar porque escribiendo una sola instrucción directamente configuro los ocho pines del puerto. de la misma forma lo podemos notar aquí para el puerto B el puerto B son los pines 8 9 10 11 12 y 13 entonces si yo quiero escribir directamente sobre esos seis pines que tiene el puerto D el puerto B pues escribo por B igual al valor que le quiera conecto igualmente el registro que lo configura es el registro DDRD y también tenemos el puerto C del micro que corresponde a los pines A0, A1, A2, A3, A4 y A5 y el puerto el registro que lo configura es el registro DDRC entonces es más fácil escribir directamente sobre todo el puerto que escribir sobre cada pines usando la descripción que trae arduino realmente ese es un un programa que pues pretende hacer las cosas más fáciles y más que se entienda mejor pero si entendemos cómo funciona la configuración de ACMEGA entonces lo podemos hacer de esa forma que resulta más corto es realmente es un ejercicio muy sencillo no nos gasta mucho tiempo entenderlo y si nos puede ahorrar mucho tiempo a la hora de escribir sobre los puertos o sobre los pines de nuestro micro controlador he hecho bastantes programas usando este concepto inclusive hay muchas cosas más que tiene ACMEGA que nos permite configurar el timer el conversor análogo digital las salidas PWM usando directamente lo que nos da el fabricante ACMEGA obviamente esto nos exige un poco más de estudio porque hay que ir al pdf y hay que leer exactamente cómo es que se hace todo eso también he hecho algunos programas donde uso esas herramientas de almega que son un poquito más complicadas lo de los puertos realmente es fácil de entender y se puede aplicar fácilmente ya si vamos a usar el timer o el conversor análogo digitado el módulo PWM se nos exige un poquito más de estudio es bueno es bueno leer el pdf del micro controlador y aprender un poco más de él porque Arduino pues obviamente pretende que las cosas sean mucho más fácil no estoy en contra de eso eso lo podemos usar y cuando sea necesario nos sirve para poder programar rápidamente el micro controlador y que las cosas no funcionen la verdad cuando nos metemos en el pdf tratamos de entender lo que dice ahí eso nos exige mucho más tiempo y mucho más dedicación pero cada quien elige como lo van a hacer por ahora les dejo esto de los puertos para que ustedes lo analicen y vean si lo pueden utilizar dejan de usar la descripción FIMODE de arduino y la descripción de arduino de esa manera la programación en un momento determinado se les puede hacer más sencilla usando esta estrategia de arduino muchísimas gracias espero que les sirva y que podamos seguir aprendiendo aprendiendo mucho hasta luego